bienvenidos a un vídeo más del 0 están preguntándose dónde está el vídeo que iba a ser de Halloween hotel dónde está dónde está aquí ok no pero estoy trabajando en eso ahora está saliendo Miraculous Ladybug estoy con la emoción de la serie, te van a aprovechar la hora que está saliendo ahora me imagino que estén pensando dos vídeos de Ladybug uno detrás de otro que está pasando dos alberto pero es que este fin de semana salió el capítulo de truth que es el capítulo de la cuarta temporada donde akumatizaron a nada más y nada menos que Lucas que si vieron el vídeo anterior saben que ese es uno de mis personajes favoritos oigan este capítulo estuvo duro y la verdad es que Lucas tiene la piel gruesa para que las cosas no la afecten y es que Lucas no sé cómo lo hace está con Marinette pero sin embargo él sabe que ella todavía siente algo por menor que sea aunque esté con él ella siente algo por Adrian y sin embargo parece que hasta cierto punto no le afecta fíjense que lo que le molestó a él en esta serie no fue en lo más mínimo que ella sintiera algo por Adrian sino el simple hecho de que Marinette no le esté siendo honesta es por ese hecho que el capítulo se llama verdad porque lo único que quiere Lucas en este momento es que su novia le sea sincero pero es que ella no puede porque ella es Ladybug y nadie puede saber eso fíjense que en la escena en la que están en el puente donde por supuesto Lucas se convierte en la verdad es la escena donde él le confiesa que él no conoce su padre no sabe quién es por supuesto que todo el mundo de esta comunidad sabe quién es el padre de Lucas eso ha estado todo menos confirmado lo único que faltaba es que le dieran confirmación oficial pero hablemos un poco de qué nos trajo a este momento bueno este es el primer capítulo de la cuarta temporada en el último capítulo de la tercera temporada nos quedamos con que Marinette por fin decidió escuchar la canción de Lucas o sea que decidió estar junto a él pero en el especial de Nueva York se supo que Marinette todavía sabía que le gustaba a Adrian que se va a hacer pero también ahora es la guardiana tiene más responsabilidades que nunca no sólo como Ladybug sino que es la niñera de los Kwamis que son las criaturas que le dan poder a los superhéroes y por supuesto que si está cumpliendo con sus responsabilidades lo mejor que puede pero está descuidando a Lucas en el medio de la cita se pierde llega tarde y sabemos que no es culpa de ella no es por falta de interés que literalmente está hasta el cuello de ocupada ¿ustedes creen que siendo niñera estaban ocupada? no 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 imagínense ser la literal niñera de seres diminutos que son casi incontenibles literalmente atraviesan las paredes a voluntad y son como niños ya ustedes lo vieron pero lamentablemente eso no es excusa para descuidar a Lucas si no tiene tiempo debió haber hecho tiempo pero igual Lucas sigue ahí esforzándose lo mejor que puede y ella también pero como pueden ver le tocaba una cita con él salieron al cine pero se fue a la mitad de la película porque un akuma hubo mil problemas más un sentimostro tuvo que irse de nuevo y dejar a Lucas plantado por un tiempo de nuevo no es culpa de ella son sus responsabilidades pero llegó el punto por supuesto cuando estaban en el puente su sonrisa muy tranquila le dijo solamente te pido la verdad más nada pero es que como ya saben eso es lo único que ella no puede darle porque es la super heroína Ladybug y es la guardiana de todos los Miraculous ahora por supuesto que esa fue la gota que derramó el vaso y Lucas obviamente eso le afectó porque él es mucho bastante confiable y él ha sido más que paciente con ella pero sin embargo aunque él decidió calmar ya como la persona calmada que es él Hawkmon se aprovechó y ahí fue cuando se creó verdad obsesionado por supuesto con saber la verdad de de Marinette su secreto de por qué está haciendo así y el secreto de quién es su padre que también quiere saberlo de su mamá porque su mamá jamás se lo dice y esta es la parte que la verdad sorprendió a mucha gente porque el poder de verdad es hacer que las personas confiesen todo lo que le preguntan pero el poder de Faro que es el ojo gigante el monstruo que tiene detrás es él es como un reflector el monstruo ese te tira una luz y esa luz te toca te paraliza bueno por supuesto que fue a la casa donde están las amigas de Marinette y donde estaba su mamá para hacerle las preguntas que quiere y esto es lo que me sorprendió muchísimo que como Lucas tiene la piel así de gruesa cuando va y le pregunta a Alia que es la mejor amiga de Marinette qué pasó cuál es el secreto de Marinette Alia le respondió ella sigue enamorada de Adrian y él dijo y yo cito ya lo sé ahora en esta serie Lucas parece que es el más espabilado de todos hasta ahora siempre lo ha sido pero por supuesto que él no puede ver a través de la magia de los Miraculous los Miraculous tienen un poder que impide que la identidad del portador sea descubierta o sea aunque el disfraz sea lo más obvio del mundo no sabrán quién es la persona detrás de la máscara por eso es lo único que por eso es que es la razón de la que él no sabe quién es Ladybug pero después de todo lo espabilado que es por fin se descubrió quién es el padre que todo el mundo lo sabía que es Jagged Stone el rockero más famoso de todo el mundo de todo el mundo de Miraculous Ladybug me refiero y parece que se confirmó en este capítulo que sí es el padre biológico de Lucas y de Yuleka también por supuesto pero sin embargo eso por supuesto que no lo calmó dicen que la verdad te liberará no necesariamente como pueden ver yo siento un poco de pena por el muchacho este es la persona más sana que hay en esta serie y le están haciendo un mal me da un poco de lástima el pobre por más amenaza que fuera él fue detenido por supuesto Ladybug y Carnot le ganaron lo desakumatizaron pero ya él descubrió quién era su padre el daño ya estuvo hecho ahí por otro lado el capítulo no terminó en una nota muy buena por lo que dejó sentimientos encontrados y no porque sea mala o lo que pasó ni nada de eso todo lo contrario el acce está mejor que nunca pero es que nadie terminó happy en este capítulo Ladybug y Carnot están trabajando mejor que nunca están trabajando juntos como un equipo perfecto Carnot ha sido haciendo sus chistecitos pero parece que Ladybug los está disfrutando más que nunca sin embargo hay de mía la felicidad porque Marinette no puede tener un novio no puede como pueden ver está maternando un poco a Luca y ella lo sabe que está siendo un poco desconsiderada así que por supuesto al final parece que terminaron en la nota de que no van a estar juntos más y Luca por supuesto de lo más sano le dijo no, no importa y por supuesto le estaba un poco triste quien no lo estaría pero al menos al final cuando llegó a su casa quien encontró enfrente de la casa fue a su padre a Jacket Stone que le dijo que lo único que él sabía es poner sus palabras en una buena canción y le preguntó a Luca si quería escribir una con con él de hecho había una teoría aflorando por internet que es que al final de esta temporada Jacket Stone si iba a llevar a Luca a dar un viaje por el mundo no sería una mala forma ¿sabes? a Luca le encanta la música y sería bueno para su carrera pero por otro lado Marinette está más abajo que nunca sabe que no puede tener un novio sabe que no puede salir con las amigas está atascada y está por supuesto derrumbada pero ¿qué se le va a hacer? adiós kid